Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes conversaré con personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que se convierten en un ejemplo para otros porque piensan y actúan con un mindset de futuro. Hoy tengo el gusto de conversar con Giancarlo Falconi, gerente de innovación, inversionista y emprendedor de startups. Bienvenido Giancarlo. Gracias Pati, un gusto también estar contigo y para lo que se necesite. Encantada, encantada Giancarlo. Déjame dar una breve reseña de ti. Te dedicas a ayudar a personas y empresas a crear negocios, startups rentables y lograr eficiencias importantes a través de todo lo que es la transformación digital, el design thinking, el design sprint marketing digital y la innovación abierta de la cual vamos a hablar en breve. Eres cofundador de Burn Future Mindset y gerente de soluciones digitales de Tivit. Fuiste director del incubador al grupo Romero y trabajaste en Telefónica, entre otras empresas. Has ganado cinco premios de creatividad empresarial y otros de emprendimientos innovadores y Startup Perú. Eres miembro de diversos directorios, miembro de jurado de startups e innovación abierta. Eres docente de la Universidad de Piura y has publicado dos libros, 150 técnicas de growth hacking y valorización de startups, más de 20 métodos resumidos. Estudiaste administración en la Universidad de Lima y tienes un envío de la Universidad de Piura. Dios mío, Giancarlo, tienes una impresionante trayectoria profesional. Mi primera pregunta es, ¿cómo encuentras tiempo para hacer todo esto? Para ser gerente, miembro de directorios, publicar, crear empresas, además de ser un buen papá, me imagino. Sí, sí. Mira, yo siempre lo que he buscado en todo esto, y me lo ha enseñado en general estas metodologías de design sprint, design thinking, startup, es tener un objetivo. Entonces, Google Ventures, que es esta aceleradora de Google, que yo respeto mucho, ellos siempre te dicen, oye, ¿cuál es tu reto? ¿Hacia dónde quieres ir? Y entonces, en base a eso, planteate objetivos diarios, objetivos semanales y objetivos mensuales que te lleven a ese reto, a cumplir ese reto. Entonces, ese es el camino que he trabajado. Entonces, yo me organizo, mi tiempo ya parte desde esa visión, desde esa visión que tienen estas empresas disruptivas. Entonces, oye, ¿cómo me organizo? Bueno, tengo en esta metodología la gestión del día. Ya, entonces, durante todo el día, durante todo el día, yo digo, bueno, ¿cuáles son mis tareas? ¿Cuáles son mis funciones dentro del cumplimiento de tareas del día? Ya ves, ¿cuál es mi objetivo diario? Entonces, un punto importante es la organización. Mapear bien cuál es mi objetivo diario. Oye, tengo esas cuatro o cinco tareas. Hay un método que es importante, que es el método Eisenhower, que seguro que algunos lo han escuchado, que es el tema de urgente e importante. Sí, sí. Priorizar lo urgente e importante, y yo lo hago así. Diariamente me verás a mí colocar, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son mis objetivos diarios? ¿Qué tareas debo cumplir hoy? Y en base a eso, me organizo. Otro punto importante dentro de esta organización que tengo yo para cumplir con todas estas tareas es la información. Estoy maniáticamente organizado en temas de información. Tengo carpetas, subcarpetas con la información, porque uno también siempre pierde tiempo buscando la información y a veces se desordena. Y yo he notado que hay un punto importante y relevante, que es organizar. Organizar la información que uno tiene que tener para tener una reunión, o en este caso para tener un directorio o alguna reunión, y revisarla obviamente previamente. Entonces, en ese revisarla previamente, también hay otro punto importante que es, y que la tecnología ahora nos lo da, que es la automatización de la información. ¿A qué me refiero con este tema de la automatización de la información? Que hay herramientas que te permiten justamente tener archivos, tener chats guardados, tareas pendientes guardadas. Una de estas herramientas que yo utilizo es Slack, por ejemplo, Slack. O para tomar notas, Evernote. O para tareas en grupo, Trello. Entonces, ya me voy organizando de esa manera. Qué bueno. O sea, tú vives lo que predicas, en otras palabras. Qué bueno. Porque yo, créeme que he tratado y no puedo. Pero bueno, sigamos con los libros. No sabía que habías escrito, no un libro, sino dos libros. Y uno que habla no solo de una, sino 150 técnicas de growth hacking. Yo, por primera vez, escuché el tema de growth hacking, el término, cuando estaba escribiendo el libro con Patricia Merino sobre el futuro del trabajo. ¿Podrías explicarle a la audiencia qué cosa es el growth hacking? Y en términos del perfil de un growth hacker, ¿cómo sabes cuando tienes a uno frente? Y también si es algo que se está buscando acá en Perú también, ¿no? Si las empresas están contratando growth hackers. Cuéntanos un poquito. Yo te cuento un poco cómo llegué al tema, porque es interesante también un poco, entender un poco el panorama de cómo llevo a este tema de growth hacking. Yo fui, como sabes, en una época director de Guaira y me tocó administrar muchas startups. Jovenas, Juan, Tico, Kulki, Creana. Entonces, ¿qué pasa? Que son las startups, normalmente son pequeñas, en general empiezan con ideas, con una gran ambición de crecer exponencialmente a nivel mundial. Y pero tienen un pero, no tienen recursos. Entonces, el growth hacking justo es esta mentalidad de, oye, ¿cómo hago para solucionar este problema de crecer exponencialmente, crecer rápidamente, a partir de justamente esta restricción de no tener dinero? Entonces, tiene que ver más con un mindset de solucionar el problema de crecimiento con pocos recursos. Y para eso se utiliza un conjunto de métodos, técnicas y herramientas que tienen como objetivo justamente hacer crecer un negocio de manera acelerada, utilizando mínima inversión. Porque justamente en este mindset de ser una startup, es, oye, no tengo tantos recursos, tengo que cuidarlos muchísimo porque hay algo que se llama el cash burn, el cash burn que vas quemando dinero y tienes caja para aguantar solamente seis meses y tienes que buscar levantar inversión, pero a la vez está el reto de seguir creciendo. ¿Y cómo, cómo, cómo es el perfil, cómo es el perfil, Giancarlo, de, de un growth hacker? ¿Cómo sabes cuando tienes a uno frente? Yo tengo un growth hacker cuando es obsesivamente analítico, o sea, este, y cuando digo obsesivamente analítico es detrás de cada experimento, detrás de cada experimento, o sea, se lanzan experimentos de, de marketing o activaciones, y detrás de cada experimento se dejan datos, se dejan huellas, los clientes nos dejan huellas en este journey, en este viaje de cliente, la experimentación de tu producto, de tu servicio, te va dejando huellas, te va dejando data, y el análisis de esa, de esa es fundamental para encontrar los insights, o sea, muchas veces se hablan de los insights del cliente, y los insights del cliente justamente están detrás del análisis de la, de la data, entonces un punto importante para un growth hacker es su, es ser súper analítico. El otro tema es, obviamente, mucho más difícil de, de encontrar, yo, a mí me gusta encontrar un growth hacker que, que sea multi-skill, o sea, porque el growth hacker por un lado tiene que saber de marketing, y por el otro lado tiene que saber, saber, obviamente, no necesariamente ser programador, pero sí tener ideas de, de cómo se va a programar esta, esta herramienta y haberla, haberla practicado, ¿no? Y es un punto importante este, este tema de la práctica que justamente va relacionado a la, a la agilidad, al mindset de agilidad, porque uno en growth, en growth, en growth hacking tiene que lanzar experimentos, porque así se llaman experimentos, como lanzar una hipótesis, validarla, hacer pruebas, ejecutarla y medirla, para en base a eso tomar acción nuevamente, y tiene que ser muy, muy creativo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una, una, una acción de growth hacking que hizo Creana en su momento, que es esta plataforma de e-learning muy, muy conocida. Sí. Ellos no tenían dinero, tenían muy poco dinero en restricciones para ejecutar campañas de marketing, y logró entrar a un grupo en Facebook que tenían cerca de, que se llamaba, hasta ahora me acuerdo, se llama Chamba para Creativos, donde existían 300 mil diseñadores suscritos a esta red de Facebook, entonces eran su cliente, era su target. ¿Cómo llego a, cómo llego a ellos? Oye, hice un, un intercambio de, te doy un curso, y puedo hacer un post semanal en esta red. Entonces, le costó un curso, básicamente gratuito, al líder de la, de la red de Facebook, y él publicó a 300 mil personas, que iban directamente al target donde él quería dar el curso, y logró cerca de 100 mil suscriptores solamente con ese, con ese post, ¿no? O sea, el 33% de, ¿y cuánto le costó eso? Una llamada, conversar y lograrlo, ¿no? Ya. Son técnicas que obviamente son importantes en esa etapa de crecimiento de una, de una empresa, de una organización. Ya, y, y, y tú ves más allá de startups peruanas, empresas tradicionales, corporaciones, que están buscando también growth hackers, o solo dentro del contexto de startups, ¿sí? Yo tengo algunas empresas que yo he visto en general, que están involucradas en ese proceso. Por ejemplo, empresas dedicadas a banca, a seguros, inclusive desarrollo de software, y de telecomunicaciones aquí en Perú, que ya tienen puestos de growth hacking. ¿Por qué? Porque, pues, sí, 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 es una nueva, digamos, empezaron, algunos empezaron en temas de business data analytics, otros vienen del tema de marketing digital, pero ya se ha creado un área directamente involucrada a growth hacking. Porque, sí, estas empresas grandes, lo que han hecho... Tienen las mismas necesidades, me imagino, ¿no? O sea, de crecer y hacerlo rápido, ir probando, iterando, y creo que es un... Yo como lo veo, es que básicamente es una transformación, en este proceso de transformación digital de las organizaciones, se han creado nuevas áreas con nuevas responsabilidades y nuevas formas de trabajar. Entonces, estos ambientes de innovación y emprendimiento que ahora tienen las organizaciones, permiten justamente que haya esta posibilidad de equipos multidisciplinarios, y que se formen algo así. No me gustaría llamarlos startups, porque las startups son distintas, pero sí una organización tipo startup, donde les permiten justamente hacer este tipo de experimentos, validaciones, y trabajar de esta forma dinámica y en crecimiento. Qué bueno, qué bueno que ya se esté dando en nuestro país. Ahora, hablemos... Has hablado de innovación. Quería que nos comentes sobre la innovación abierta. ¿Qué cosa es? ¿Por qué es importante que los ejecutivos peruanos sepan de innovación abierta y puedan recurrir a ella? Y también, ¿qué tan desarrollado está el concepto acá, localmente? Bueno, innovación abierta es una estrategia de innovación. Básicamente, siempre se ha conocido la innovación, se ha conocido la innovación típica de innovación cerrada, que se trabaja dentro de la organización. La innovación abierta es una estrategia más de innovación, bajo la cual la empresa va más allá de los límites internos de la organización, y busca una cooperación con organizaciones como startups, como investigadores o consultores externos, con los cuales desarrollar y ampliar los conocimientos actuales de la organización, que de otra manera no lo podrían hacer, o tomarían mucho tiempo en esa curva de aprendizaje, de tomar conocimientos que, de todas maneras, en la organización en este momento no existen. Por eso lo estás buscando externamente. Y, obviamente, también por la demanda del mercado. Es, finalmente, el poder incorporar nuevas formas de trabajo, ingresar a nuevos mercados. Y, por otro lado, yo lo veo de forma positiva, porque hay un ahorro con el costo de esta curva de aprendizaje y de obtención de recursos, que, finalmente, dentro de la organización serían carísimos, o de repente no los tienen. Claro, y, además, te abres a diversos ecosistemas. Me acuerdo que también en la investigación del libro sobre el futuro del trabajo me enteré de Inocentive, que yo no sabía que existía, ¿no? Donde acuden muchísimas grandes empresas y ponen sus desafíos para que personas de todo el mundo puedan, las mejores mentes puedan, ¿no? Intentar y tratar de solucionar estos problemas. Ahora, la innovación requiere mucha creatividad y tú has ganado varios premios de creatividad, de emprendimiento, de startups a lo largo de tu carrera. Y esto, o sea, para mí, ganar concursos, y siempre cuando he trabajado con personas que quieren mejorar su visibilidad profesional, les digo, participa en concursos, porque te dan visibilidad, te dan recursos y los ganas, y también te integras a diversos ecosistemas que te brindan apoyo. Y todo esto hoy en día es tan necesario para poder sobresalir en el futuro del trabajo. ¿Qué dirías tú que es lo más importante que te ha aportado participar en estos concursos y ganar los premios? ¿Cómo ha sido uno para enterarse de los diversos concursos? ¿Y qué consejos le darías a quienes podrían estar interesados en participar y ojalá ganar? Con respecto al tema del aporte, yo he participado en cerca de cinco concursos, he ganado, como comentas, la mayoría de ellos. Yo tengo como un perfil de cómo hacerlo. O sea, he logrado experiencia, no digo que yo tenga la llave mágica para lograr ganar concursos, pero hay algunos temas que hay que tener en cuenta para esto. Primero hacer un autodiagnóstico, que sé que en tu libro tocas ese tema. Es saber, oye, ¿qué capacidades tengo y qué me está pidiendo el concurso? Entonces, acá hay una brecha. Hay una brecha que tengo que cerrar, porque yo todas las capacidades no tengo. Y entonces ahí veo, oye, necesito a estos perfiles. Y voy buscando un equipo para ejecutar el preproyecto. Y luego, ¿qué valor agregado y diferencial tiene mi presentación? Porque yo sé que como yo, van a presentarse 20 o 30. ¿Qué valor agregado, diferencial, innovador tiene mi proyecto con respecto a un competidor? Y entonces me pongo de la posición, desde la otra posición, de la posición jurada. Entonces llamo a alguien que no esté involucrado en el proyecto, que sea jurado. Hago esa presentación, ese pitch de mi proyecto ante alguien que yo creo que tiene las capacidades como para evaluar un proyecto y se lo presento. Hago un elevator pitch, se lo presento y voy levantando los gaps o las diferencias con respecto a lo que se está buscando en el concurso. ¿Dónde me entero de estos concursos? Yo tengo varias fuentes. Una de estas fuentes es Innovate Perú, que es una línea del Ministerio de Producción, donde siempre se están presentando concursos. CONCITEC también es otra fuente importante de concursos de innovación, investigación y desarrollo. Está por Perú. Luego están redes. Cuando hablo de redes, se han formado redes interesantes. Una de ellas es el Hub Minero, Hub de Innovación Minera. Y entonces, donde hay importantes concursos. Y después estoy, como sabes, en temas de LinkedIn, bien atento a temas de networks, de incubadoras, aceleradoras, redes de inversionistas, redes de proyectos. Y estoy bien atento, los tengo marcados ahí. Y siempre estoy... Son como que los fijos, ¿no? Yo una vez a la semana, una vez por semana reviso todas estas páginas. Me doy un tiempito o una media hora, las reviso y veo próximos eventos para participar en alguno. Y así, y así, voy haciendo esto. O sea, una fórmula es tener un autodiagnóstico para identificar dónde pueden estar las brechas versus lo que están pidiendo, para cerrarlas. Dos, ver cuál es tu valor diferencial, por dónde aportas tu valor de una manera diferente, única. Y tres, practicar tu pitch con personas que podrían orientarte sobre esto, que saben del tema, que pueden ser referentes. Ahora, pasemos, Jean-Carlo, al tema de escalabilidad. Leí hace ya algunos meses que durante la pandemia los CEOs a nivel mundial, me parece que estaban priorizando la escalabilidad. ¿Por qué crees que esto se ha dado durante la pandemia? ¿Por qué está sobre la mesa el tema de crecer y hacerlo grande y rápido? ¿Y cómo lograrlo? Y si sabes qué sectores están poniendo mucho énfasis en ser más escalables. Sí, el tema de la escalabilidad surge como una necesidad importante de, no solamente del mercado peruano, sino en general del mercado de Latinoamérica. El mercado peruano y las startups que nacen en Perú ya lo tienen claro ahora, no lo tenían tan claro antes, de que el mercado, en general el mercado peruano es un mercado muy pequeño. Normalmente se dice que el mercado peruano es para pilotear un producto o un servicio, sobre todo porque es difícil que en un mercado peruano se pueda llegar a un break-even con la inversión y que se tiene que hacer para el crecimiento de una startup. Entonces es importante tener pensado la escalabilidad como una oportunidad de hacer crecer la empresa y para que ésta sea sostenible. Entonces esto, por ejemplo, en mercados como Israel o el mismo Silicon Valley es un sí o sí. O sea, oye, sí o sí, tengo que crecer, esta es mi oportunidad y así nace la empresa, con esta mentalidad de crecimiento, de escalabilidad, de growth. Y básicamente es importante también por un tema de inversión. El mercado peruano para inversión de emprendimientos de base tecnológica tiene un techo. Normalmente ese techo ha ido creciendo, pero todavía es muy bajo. Puedes encontrar inversión de 100.000 o hasta 500.000 dólares en el mercado peruano, pero si buscas más, ya es imposible que estos inversionistas te den inversión o te proporcionen inversión si es que no estás buscando crecer a un mercado más. Inclusive los fondos que hay en Perú disponibles te exigen el crecimiento. O sea, por todos lados te empujan a crecer. Por un tema de demanda, de búsqueda de superar el break-even, por el otro lado los mismos inversionistas, y el mismo mercado, la competencia que existe a nivel de Latinoamérica es fuertísima. Sobre todo en servicios B2B, servicios, por ejemplo, de data analytics o servicios de logística. Lo hemos visto con startups peruanas que están creciendo a nivel de Latinoamérica en educación o en logística avanzada, de última mía, e-commerce. Entonces, los competidores ya no son, ya no es tu vecino. La competencia está en todos lados y tienes que estar preparado porque el cliente peruano, ya las grandes empresas te comparan con startups de otros países. Y siguiendo el hilo de hacer negocios y escalar y tener que salir hacia afuera, este, es un hecho, pues, que para, como bien dices, para escalar tienes que hacer tu negocio sostenible y para eso tienes que crecer y la expectativa, si alguien está invirtiendo, es que lo hagas rápido. ¿Cuándo es el momento ideal para abrir negocios afuera? ¿Y dónde empezar? ¿Qué organizaciones te apoyan en ese sentido? El momento, yo, siempre es una buena pregunta. O sea, cuando uno busca escalar, cuando ya pasó el, hay un término que se llama Product Market Fit, ¿no? O sea, Product Market Fit y hay otro, que ese tema es importante. O sea, yo crezco cuando ya validé que hay una necesidad, un problema y que mi producto satisface esa necesidad y problema y empiezo a vender el producto, a vender el producto, que está dispuesto a comprarme y hay cierta continuidad. Hay cierta atracción, por decirlo de alguna manera. Así es. Atracción y recurrencia. No sé si hay recurrencia en ese tema. Hay recurrencia en venta. Y entonces, a partir de ahí, yo me planteo crecer a nuevos mercados. Hay los mismos BICIs. Hay Venture Capitals Internacionales. Una de las organizaciones peruanas que te ayuda a ese crecimiento es PECAP. Es una organización donde aglutina incubadoras, aceleradoras, inversionistas, que te permite esa visibilidad. Entonces, te acercas a PECAP, vas a estas reuniones, vas a las reuniones, por ejemplo, hay una que es el Perú Venture Capital Network o estas organizaciones, te acercas a ellas y son muy abiertas a darte información. Y los mercados hacia donde están empujando las startups peruanas son mercados como México, son mercados como Colombia, son un poco ya menos Chile, pero sí mucho Colombia y México. Sí, sí he leído. Básicamente eso. Sí. He leído que tienen buenos ecosistemas muy sólidos de startups. Ahora, hablemos ahora de metodologías ágiles, si te parece. Justo hace unos días vi un video de Bain, de la consultora Bain, que ha sacado un libro sobre metodologías ágiles porque están, de alguna manera, percibí preocupados porque hoy todos hacen agile, pero no todos lo hacen bien. Entonces, es como una respuesta proactiva para evitar que se desprestigie, y me imagino la metodología, especialmente si la gente no la está usando bien y no siguen los lineamientos. ¿Estás viendo eso tú a nivel local? ¿Qué tan riguroso? Porque yo pienso que la propia, yo he llevado cursos introductorios de Design Thinking, no soy ninguna experta, pero todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles y Scrums, tienen este proceso de diversas etapas, como mencionaste al inicio, pero también son iterativos, o sea, son un poco flexibles. ¿Qué opinión te merece este tema? ¿Crees que es importante este aporte? ¿Y es una preocupación a nivel local? Sí, sí, sí. Yo justo hace poco estuve trabajando en esta preocupación, digamos, una preocupación de una empresa grande, corporativa, importante, que es que este nuevo reto de la agilidad implicaba también un nuevo modelo de escalamiento a nivel organizacional, y básicamente partía la necesidad del área de recursos humanos, porque decían, oye, la empresa ha crecido rápidamente en esta nueva forma de trabajar, en esta nueva forma de organizarse, pero ¿cómo hago o cómo genero un plan de incentivos? ¿Ha cambiado? O sea, ¿cómo es la línea de carrera ahora en una organización AI? Porque antes estaba un poco claro, pero una organización donde se trabaja en células ágiles, en tribus, ¿cómo es mi plan de carrera? ¿Cómo es mi plan de incentivos? Ahora, ¿cómo motivo a las personas? ¿Ha cambiado este modelo? O sea, ahí es otro. Y ahí nace una figura importante, que es el AIHR, que es el AIHR de recursos humanos, que es una especie de coach para la gerencia de recursos humanos, que justamente tiene entre sus skills el gestionar los procesos de crecimiento de línea de carrera en organizaciones ágiles. Ah, mira. Sí, sí, es una especialización dentro de la área de recursos humanos, es el AIHR. Porque justamente estas organizaciones, y hay un tema interesante también, Pati, que hay algunas organizaciones, y en especial esta donde yo estaba enfocado, en que han ido creciendo en tribus, pero es una organización híbrida, ¿no? O sea, en algunos lados, en algunos se maneja un tipo de organización muy estructurada, muy antigua, y en otra muy ágil y rápida y versátil. Y entonces se siente, o parece, como que hay dos organizaciones en una sola, y eso trae muchos problemas, mucha fricción al interior, y es algo en lo cual las áreas de recursos humanos están trabajando y están preocupadas por trabajar aquí en Perú. Sí, se está generando todo. La vez pasada que estaba también investigando para el libro, entre todos los trabajos con mayor demanda, había uno que me llamó la atención y que era especialista de recursos humanos para reclutamiento de temas digitales, técnicos, de tecnología en general, porque requiere todo un know-how que a veces la persona común y corriente no tiene, ¿no? Ahora, ya para cerrar, y te pido una respuesta breve en aras del tiempo, me dio mucha pena enterarme de una estadística cuando estaba llevando un curso de liderazgo femenino asociado por la Embajada Americana y la Speaker, que era un ex-IBM, había decidido enfocarse en el nicho de startups de mujeres porque se representaban solo 2% del total de las inversiones que estaban dirigidas a startups. O sea, ¿cómo es la participación femenina en startups a nivel local? ¿Y qué crees tú que falta para poder integrar esta presencia tan importante y finalmente es la mitad de la población al ecosistema de startups? Primero que el tema de, en general, la participación de mujeres en el ecosistema de startups siempre ha sido, no ha sido tan popular, tan grande como la de hombres porque básicamente la profesión de tecnología, por lo que yo veo, es más de presencia masculina que femenina en general y ese es uno de los factores, veo que ese es uno de los factores que incide en la formación de startups. Por otro lado, más o menos la cifra, yo recuerdo cuando estaba en Guaira, más o menos era del 30%. ¿A nivel local? A nivel local, sí. Hay otra... Ah, qué bueno. Sí, sí. Y después hay una aceleradora que es 500 Startups, que es una aceleradora importante de Estados Unidos y que tiene presencia también a nivel internacional y aquí en Perú, que más o menos el número que tienen es de 24%, 24, 25% de las startups que se presentan son lideradas por mujeres. Claro, pero que se presentan, pero que reciben, que reciben inversión es mucho, mucho menor, ¿no? Y yo lo que veo es que debería trabajarse en algunos puntos, por ejemplo, cuando tú postulas a estos, ya sea fondos del Estado o temas de fondos de inversión, debería darse un peso mayor, un peso valor mayor cuando la líder es mujer. O sea, de esa forma, porque dentro de la postulación hay distintos pesos que los evaluadores, porque yo también he sido y soy evaluador, le dan a la startup para que esta tenga un puntaje y califique. Entonces, yo creo que sería interesante y es una propuesta que hago desde acá a partir de lo que dices, es incrementar el valor del peso cuando en la postulación cuando es mujer. Los otros puntos es, oye, ¿cómo hacemos que hayan referentes femeninas en el ecosistema? Hay varias mujeres founders de startups que son importantes, relevantes y están inclusive escalando negocios internacionales. Ahí yo tengo unos tres casos de ejemplo, pero básicamente no son muy conocidas en el ecosistema local. Yo creo que necesitamos más referentes femeninas locales de ejemplo de crecimiento de startups para que otras mujeres se motiven. Más visibilidad. Yo por lo menos veo eso y también yo soy de elegir, cuando me toca elegir startups, siempre busco equipos hombres y mujeres, o sea, equipos mixtos o solo mujeres, si por lo menos me ha funcionado muy bien. Qué bueno, qué bueno, Giancarlo, me gustaría dejarlo con esta idea de poder promover mayor participación del género femenino en startups, porque sí, la mayoría son tecnológicas, pero no todas las startups son tecnológicas. Entonces, me gustaría dejarlo ahí, si te parece, ya llegamos al tiempo y ha sido realmente un gusto, como siempre, conversar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Giancarlo. Sí, Pati, las gracias y la oportunidad de dar a conocer estos temas que son muy relevantes el día de hoy. Así es, y sobre todo pensando en el futuro del trabajo. Puedes conocer más sobre Giancarlo Falconi en LinkedIn y adquirir sus libros 150 técnicas de Growth Hacking o valorización de startups en Amazon. Un millón de gracias a todos ustedes por escucharnos. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.